Letras de rock argentino Semen Up Ella tiene una forma de hacerme creer Que es para mí la mejor manzana Su estilo desprecia mi soñar Con ella soy rico gratis La veo casi como un demonio Y rasco la alfombra por su amor Saludable y católica No le gusta que ande solo Se ha montado en mi nariz Y es para mí la mejor fruta La veo casi como un demonio Y rasco la alfombra por su amor Y rasco la alfombra por su amor